Adoración Esencial Pastor Jeff Aguilar y asistente de Pastor Aaron Barbosa. Todo esto tomará lugar el 13 y 14 de septiembre en la primera iglesia de fin. Pase hoy a nuestra caseta a registrarse y obtener más información. O puede registrarse por internet en www.wmconference.org. Los estaremos esperando. Adoración Esencial